Es la temporada 1, has tomado por primera vez el autobús de batalla y has descubierto Fortnite por primera vez. Decides jugar unas cuantas partidas y te das cuenta que una de las skins que más ves en partida es la skin de default con muchos colores, y de vez en cuando la skin de la Renegar Rider y el aérea la Soul Trooper. Estas skins tienen estos estilos porque en esta temporada 1 Fortnite nació. Este era un juego militar, un juego Battle Royale, inspirado en la guerra y en el combate. Todas las skins tenían ese aspecto militar. Por eso, las skins que más representan la temporada 1 del capítulo 1 fue la skin de la Renegada Rider, con ese estilo de aviadora y con marcas de guerra debajo de los ojos. Perfectamente una skin que representa la temporada 1 del capítulo 1. Fortnite ahora empezaba a ganar popularidad y pasaba de ser un Battle Royale militar a uno más divertido, donde podías tener un skin de dinosaurio, un skin de mono o un skin de caballero. Esta última es la que más representa la temporada 2. Primero tenemos que el pase de batalla trató sobre esta temática, sobre caballeros, y segundo apenas se creaba el estereotipo de que si tenías la última skin del pase de batalla eras una persona que jugaba extremadamente bien. Además tenías mucho dinero para poder comprar skin. El miedo de las skins de nivel 100 apenas comenzaba, y el caballero oscuro, el skin que representa perfectamente esa temporada 2 del capítulo 1. Estamos en la temporada 3, temporada donde ahora Fortnite tenía personalidad. Por fin se había diferenciado del resto de Battle Royale, con un sistema de construcción y con modos de juego divertidos. Además que existía algo más, del cielo empezaban a caer pequeños meteoritos en partida. Se empezaba a tener una pequeña historia en este juego. La temporada estaba empezando a tomar características del espacio, sobre viajes a la luna y naves espaciales, y las nuevas ubicaciones llegaban al mapa, pero esto aún no tendría relevancia. Por otro lado, nuevas personas llegaban al juego, personas dispuestas a pasar las 24 horas del día jugando. Por eso la skin que representa la temporada 3 del capítulo 1 fue la skin del Señor Muerte, una copia barata de John Wick, pero a pesar de ser una copia, este se ganó el amor de todos los jugadores, y se convirtió en un skin tryhard. Podríamos decir que posiblemente es la primera skin tryhard del juego, una skin que al verla metía mucho miedo. Al ver esta skin pensamos en la temporada 3 del capítulo 1. Los meteoritos por fin cayeron en esta temporada 4, y un gran grupo de superhéroes estaban dentro de la historia del juego, como dentro del pase de batalla. En cada partida encontrabas muchas skins de carburo, muchas skins de omega sin estar completas, incluso una que otra skin de técnica, pero existieron dos skins que representarían perfectamente la temporada, y marcarían un antes y un después. La primera skin sería la skin de omega completada al 100%, esta siendo una skin considerada que daba miedo, y que al verla haría que salieras corriendo de ahí. Y la segunda el visitante, esta iniciaría las teorías locas y extrañas que hasta la fecha nos acompañan, es por eso que el visitante y omega representaron perfectamente la temporada 4, una siendo representativa de los superhéroes y la otra siendo representativa de la historia que acababa de comenzar. Si llegaste a jugar en la temporada 5 del capítulo 1, sabrás que las skins de nivel 100 dejaron de dar miedo. Así es, hablo del skin de Ragnarok, esta es una skin que aunque tiene buen diseño, esta ya no daba más miedo, se perdió ese estereotipo, las skins de nivel 100 ya no daban nada de miedo. Ya que en esta temporada la historia atrapó a Fortnite, un cubo extraño había aparecido y nadie sabía de qué se trataba. Lo que sí sabíamos es que ahora podíamos montar carritos de golf y usar una de las mejores skins. Esa era la skin de deriva. Esta es la skin más representativa de la temporada 5 del capítulo 1. Nos transmitía una vibra de relajación, una vibra de buena onda y buenas vibras, siempre acompañado de su compañera la bombardera, con la cual vimos una pequeña historia de amor entre estos dos personajes. Es por eso que tanto deriva como la bombardera fueron las skins más representativas de la temporada 5 del capítulo 1. Antes de seguir con la historia quiero agradecerte, ya que en el video pasado te mencioné que empezaría con los streams en el youtube morado, en el cual ahora ya somos casi mil seguidores, incluso ya me he pasado el cuphead en directo. Y resubí todo en un canal de streams, como cualquier youtuber genérico, el canal secundario se llama Ángeles Lax Streams, donde puedes encontrar los mejores clips de esos streams. Aún así quiero decirte que si aún no me empiezas a seguir en ese youtube morado, voy a ir a tu casa de noche, me introduciré por una ventana que tengas abierta, subiré las escaleras hasta llegar a tu cuarto y… Así que sígueme en youtube morado, es gratis y pasarás un buen rato, así que bueno sigamos con el video. Ahora iniciaba la temporada 6, una temporada de miedo. Todo era oscuridad, todo se tornaba sombrío. El pase de esta temporada abarcaba el miedo, teniendo skin de lobos furros y una llama extraña. En esta temporada Fortnite tendría su primera temporada aburrida, ya que a pesar de estar rompiendo récords mundiales, sí que notábamos que esta temporada fue una de las más aburridas del capítulo 1, pero existieron skin que representarían muy bien la temporada. La primera sería la skin de calamidad, esta fue muy famosa por el bug que tenía en esta parte del cuerpo. Otra skin sería la skin de espantapájaros, las cuales fueron muy usadas solo para trolear a la gente con el t-pose. Pero la skin que representa mejor la temporada fue la skin de la bombardera oscura, ya que fue un skin que tenía mucho que ver con la temporada al ser un estilo corrupto, pero también era un skin que se ganaba el estereotipo de ser un skin de buen jugador, o sea, un skin tráiler. Es por eso que esta representa perfectamente la temporada 6 del capítulo 1. La navidad ha llegado y la temporada 7 lo sabía, esta temporada tuvo una de las mejores navidades del juego. Empezaríamos con un tráiler al estilo de stop motion, bastante lindo, pasando por un iceberg que llegaría desde alguna parte del universo de fornite, con un santa claus traficante y terminando con un evento del rey helado, congelando todo el mapa. Esta temporada estuvo llena de nieve, y es por eso que tenía que salir una skin que hiciese entrar en calor. Y en el pase de batalla encontraríamos la skin de lynx o lince, una skin que encontramos en cada partida. Todos usaban la skin de lince. En esta temporada fue una de las skins más importantes siendo una skin usada por tryhards, usada también por malos jugadores y usada también por jugadores casuales, y también usada por esos jugadores que juegan a una mano. Por lo cual lynx es la skin más representativa de la temporada 7 del capítulo 1. Que bellos recuerdos montar un avión de combustible infinito mientras completaba los desafíos para llegar al máximo a tu skin de lynx. Épicamente llegamos a la temporada 8 del capítulo 1, una temporada gratis. Fortnite tenía problemas con otro battle royale llamado Apex, el cual llamó demasiado la atención. Es por eso que Epic Games regalaría un pase de batalla gratuito, con una de las skins más representativas del juego. Y si, estoy hablando de la skin de Bananin. Esta temporada se trataba de playa, de cosas tropicales, incluso llegó un vehículo bastante cool llamado el boloncho, el cual no utilizaba combustible y era infinito. Y como la temporada era genial, la skin que le representaba también era la skin de Bananin. Este es un icono de Fortnite y representa ese sentimiento de... Solo piensas en esa canción y piensas en la temporada 8 y en Bananin. Ahora estamos en la temporada 9, una temporada basada en robots, cosas futuristos de aire y escopetas extrañas. A pesar de que esta temporada se tratase sobre el futuro y sobre los robots, a nadie le importaba esto, ya que todos estaban bastante estresados completando los malditos Fortnite, la peor cosa que ha hecho Fortnite en toda su vida. Incluso existía un Fortnite donde tres sujetos deben estar parados en diferentes ubicaciones para poder tomarlo, y solo uno por partida. Nacieron varias skins en esta temporada 9, y una de las más odiadas pero que representaría perfectamente esta temporada, sería la skin de Aura. Esta está aquí porque desde el primer día podías ver miles de skins en los lobbies. Skin de Auras donde sea, la skin de Aura llegaba al juego y quedaría como la más representativa de la temporada 9 del capítulo 1. Y llegamos al final del capítulo. En la temporada 10 todo llegaba a su fin. Este era el final de un ciclo. Al final, el final de una época y el comienzo de otra, el pase de batalla, trató sobre rediseños de skins. También aquí nacieron otras que, aunque se conservarían hasta ahora, como la Maniac, la Jade, esto fue lo más interesante del juego. También tuvimos otras incorporaciones como los brutos y el evento final del capítulo. Pero como no encontré una skin que represente perfectamente esta temporada, digamos que la skin que la representa el skin que utilizaste en el evento final, con la skin con la que acabaste el capítulo, y la que más representa esta temporada 10. Cambiamos ahora, estamos en la temporada 1 del capítulo 2, una temporada donde comenzábamos de nuevo. Esta temporada fue aburridísima, bueno, pero una de las skins más representativas y la que veíamos en cada partida en Fortnite era el skin de Blandito. ¿Qué esperabas? ¿Una super skin? Pues no, Blandito el skin que mejor representa la historia en este punto de la temporada, ya que pues había un cierto tipo de historia secreta acerca de este personaje, y además muchos lo usaban como skin graciosa. Una skin aburrida para una temporada aburrida. Pero ahora pasamos a la grandiosa y hermosa temporada 2 del capítulo 2. Aquí todos lo sabemos, la skin que representa mejor esta temporada es Midas, ya que la temporada fue de espías, cosas secretas, misiones secretas y Midas como jefe de una organización que daba perfecto, representaba perfectamente la temporada, y también al instante se convirtió en una de las skins más queridas por todos, como olvidar los lobbies llenos de skin de Midas, o el ir a eliminar al jefe Midas para quitarle el subfusil de tambor y su tarjeta, o también asistir al concierto de Travis Scott con la skin de Midas. Vaya momentos más guapos que han existido en este juego, que tal vez nunca volvamos a vivir. Por eso Midas representa perfectamente esta temporada. Después de una hermosa temporada 2, ahora pasamos a la temporada 3, una de las temporadas más aburridas de todas. Aunque muchos dicen que no fue así, todos sabemos la verdad. En esta temporada se incorporaron los vehículos, los tiburones y Willyrex dejó de jugar fortnite, así es, la temporada era tan mala, con tryhards por todos lados, muy poco contenido y agua por todos lados. Si, agua, los niveles de agua en los videojuegos es lo más aburrido y tedioso del mundo. Ahora imagínate una temporada llena de agua, donde lo más interesante era que el nivel del agua descendiera. A pesar de eso, una de las skins que ganó el amor del público fue la skin de Jules. Esta es un tipo de ingeniera, hija de Midas, que a la vez es novia de Midas, que a la vez tuvo un hijo con Midas, que a la vez era novia de miáusculos. Estas teorías enfermas se crearon por el gran amor al personaje llamado Jules. Esta representa perfectamente la temporada 3 del capítulo 2. Llegamos a la temporada de Marvel, Superpoderes, Iron Man, Indus 3 Stark y Midas Sombrío, Wolverine matándote en cada partida. La temporada 4 del capítulo 2 de Marvel fue una de las mejores y más divertidas, o mejor dicho, la mejor que ha existido. Y existió un skin que representa perfectamente esta temporada, y estas fueron los superhéroes. Así es, la temporada trataba de superhéroes, y no existía nada más divertido que crear tu propio personaje, con miles de colores y miles de estilos. También estas skins fueron utilizadas por jugadores bastante buenos, dándole el estereotipo de comepijas, por lo cual tenemos una skin querida por la comunidad y bien encajada en la temporada. Así que esta es la skin que representa perfectamente la temporada 4 del capítulo 1. Temporada 5 capítulo 2. El Mandaloriano. Contexto, Baby Yoda estaba de moda. Fin. Temporada 6 del capítulo 2. En esta temporada llegó una de las temporadas más aburridas de todo Fortnite, ya que aunque tuvo buenas mecánicas, como el craftear armas, la temporada dejó mucho que desear. Aún así, la historia es lo único que nos mantuvo enganchados, y hay que agradecer a Johnsy, a la gente Johnsy, que representa perfectamente esta temporada, dado que inició un nuevo lore en Fortnite, el lore de la Orden imaginada. En esta temporada, Johnsy por fin encontraba al líder de los 7, y se revelaba de las garras de Sloan. Esta es una de las skins más queridas del juego, y fue la que mejor representa esta temporada. Temporada 7. La temporada 7 de los Aliens vs. la Orden imaginada fue genial. Aquí el lore de Fortnite estaba en lo más alto. Para mí, esta es una de las mejores temporadas que hemos tenido. El hermoso cañón de Riel nació en esta temporada. La hermosa vaca también nació. Las guapísimas skins de Rick Sánchez, Midas de Verano, Jules Playera, la skin de J Balvin, todo genial. Y el concierto de Ariana Grande. Y la skin que mejor representa es la de la Dr. Sloan, ya que esta, aparte de ser bastante guapa, es una skin algo tryhard. Bastante buena para usarse por jugadores casuales y por jugadores tryhard. Representa muy bien ese sentimiento de la orden imaginada, y fue la causante del descubrimiento de miles de Cubons Kevins, por lo cual la Dr. Sloan representa perfectamente la temporada 7 del capítulo 2. Bueno, ahora llegamos al final de otro capítulo. La temporada 8 del capítulo 2 fue la última, y aquí todo moriría de nuevo. Esta temporada consistió en un enfrentamiento de nosotros versus la reina del cubo, y debemos ser sinceros, esta temporada no fue muy buena. La verdad ya queríamos cambiar de capítulo, estábamos emocionados por ver qué es lo nuevo que otorgaría Fortnite, así que esta temporada no se disfrutó mucho. Los 7 por fin estaban reunidos, y nos emocionamos al ver este grupo, por fin trabajando en equipo. Salieron muchas skins buenas, como la skin de Charlotte, un deriva zombie, un palito de pescado de caricatura y el chapulín colorado. Pero la skin que más representó esta temporada fue la skin de Naruto, y sí, he de ser sincero, yo no soy un verdadero fan de Naruto, de hecho he tratado de ver algunos episodios, y... Pero he de reconocer que la skin de Naruto fue la más querida de esa temporada, la más usada y la que más representa la temporada 8 del capítulo 2. Bueno, llegamos al capítulo 3, y en esta temporada 1 tenemos la skin del verdadero fan de Spider-Man. La temporada trataba sobre los descubrimientos de una nueva isla, sobre Clombo y sobre la roca, mencionando que la orden imaginada nos volvería a atacar, pero a nosotros eso nos daba igual. Por fin llegaba al juego Spider-Man, y no solo uno, sino que dos Spider-Mans, el de Tom Holland y el Spider-Man clásico de los cómics. Si eras un fan de Spider-Man, estabas muy emocionado de por fin tener a tu superhéroe favorito en este videojuego, y si eras un verdadero fan de Spider-Man, pues estabas algo enojado y un poco triste. Así que esta temporada, llena de desmintiendo mitos, se lo lleva el Spider-Man como la mejor skin que representa la temporada 1 del capítulo 3. Vamos con la aburrida temporada 2 del capítulo 2. Después de una temporada 1 increíblemente divertida, llegó la temporada 2, con demasiado lore, así es demasiado lore, tal vez más del lore que necesitábamos. A medida que la temporada avanzaba, estábamos hartos de la voz del científico. Soy el científico, transmitiendo en un canal seguro de los 7. A las 400 horas recibimos una señal de paradigma. Dándonos misiones que no teníamos ni idea para qué servían, y donde el contenido de Fortnite bajó de calidad. Este es un tema para otro video, pero he de decir que nunca vi tantos clipbaits en Fortnite, tantas sobre reacciones, como en esta temporada. Esta temporada 2 del capítulo 3, es un antes y un después en el contenido de Fortnite, ya que todo se basa en clipbaits. Todo es lo mismo, texto clipbaitero más cara sorprendida. Bueno, sigamos con el video. Las mejores skins que salieron en esta temporada fueron la imaginada, Kuner y la skin de la Orden, y creo que ya. Existieron otras skins como el Medoreador y el Doctor Extraño, que en el trailer se veían geniales, pero en la historia eran una porquería. Nunca salieron en el evento final, cuando Fortnite nos mencionaba que sí, y la verdad fueron bastante desaprovechados. Yo sé que existe un cómic donde cuentan lo que sucedió, pero es tan absurdo que tengas que leer un cómic para entender la historia de un videojuego, siendo que el videojuego va contando su propia historia. Para acabar rápido, esta temporada estuvo bastante aburrida, y la skin que la representa es la skin de la fundación. Y sí, sé que la fundación salió en la temporada 1, pero esta fue tan usada en la temporada 2, que representa muy bien la temporada. Una temporada con demasiado lore, una temporada muy buena si eres fan de Jorge Isaac y el Damanbochi, pero una muy aburrida si buscas algo más que historia. Cuando creímos que no tendríamos algo más aburrido que la temporada 2, llegó la temporada 3 del capítulo 3. Esta temporada trató sobre buena vibra. Existieron skins bastante buenas, la skin de Dua Lipa, otras muy buenas como el John Cena, y una de las mejores sería Darth Vader. Pero la skin que representa perfectamente esta temporada, el skin de Eevee, ya que este es como un skin de Chun-Li 2.0. Es por sus grandes pixeles. La verdad es que la temporada 3 del capítulo 2 fue bastante aburrida. Todos los youtubers de Fortnite se pusieron a experimentar con otros videojuegos, en especial el Cuphead. La calidad del contenido de los creadores bajó muchísimo. Y aunque hay un lore secreto, la verdad es que es tan aburrido que acabas bastante harto de escuchar la voz del científico y a su esposa computadora. Científico. Soy la favorita del científico. Así fue programado y así será para siempre. Ya me tienes hasta la madre. Así que resumiendo, la skin que representa la temporada 3 del capítulo 3, el skin de Eevee y tal vez muy posiblemente Darth Vader. Ahora llegamos a la temporada 4 del capítulo 3 de Fortnite. Esta temporada está basada en superhéroes, o al menos eso creo. La temporada está basada en Halloween. Podría ser una de las mejores. De hecho, los youtubers de Clickbait ya saben cómo será la temporada. Solo espero que la temporada 4 sea buena. Bueno, ya hablando en serio, si estás viendo esto y ya jugaste la temporada 4, por favor dime que los 7 se murieron y en vez de tener un lore extremadamente grande, tenemos buenas mecánicas y armas divertidas. Por favor dime que ahora hay armas míticas chetadas, pero que te diviertes muchísimo. Si vienes de la temporada 4, por favor dime que en vez de meter miles de colaboraciones, se están preocupando por el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!